Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Mientras Yamur Yuxel y Barbaktas, la pareja favorita del mundo de las revistas, continúan fascinando a la audiencia al compartir los papeles principales en la serie de televisión, Flores de Sangre, una afirmación que surgió recientemente sorprendió a todos. El anuncio de Yamur Yuxel de que estaba enamorada de alguien en el set atrajo la atención de la prensa sensacionalista y del público y generó un gran entusiasmo. El joven y talentoso actor Yamur Yuxel, en una entrevista en la que confesó la cercanía emocional que experimentó en el set de la serie, dijo, Tengo un sentimiento profundo por alguien en el set. Este sentimiento me afecta y la existencia de este sentimiento durante todo el rodaje de la serie me emociona. Esta declaración de Yamur también afectó profundamente a Barbaktas, quien es el otro actor principal de la serie y está casado con su verdadera esposa, Gullum Baktas. Las declaraciones de Yamur despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Especialmente considerando su relación con Barbaktas y la existencia de Gullum Baktas, era curioso que significaba esta confesión. La identidad de los sentimientos de Yamur por alguien en el set se ha convertido en un gran misterio. Si bien Barbaktas aún no ha hecho una declaración oficial sobre el tema, según las noticias filtradas desde el set de la serie, tiene una actitud muy clara de que si existe una realidad, esto no debería continuar fuera del set. Sin embargo, la declaración de Yamur Yuxel generó un gran entusiasmo entre los espectadores que esperaban ansiosos el ambiente en el set de la serie, y cómo tomarían forma los siguientes episodios. Los sentimientos de Yamur Yuxel por alguien en el set parecen haber afectado no solo a la audiencia sino también a los demás actores de la serie. Parece que se seguirá hablando de este misterioso triángulo amoroso en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si bien la serie de televisión, Flores de Sangre, protagonizada por Yamur Yuxel y Barbaktas, sigue manteniendo al público pegado a la pantalla a pesar de estos desarrollos emocionales. Estos secretos románticos en la vida real también son esperados con impaciencia. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate a Dios.